Buenos días a todos y bienvenidos a este desayuno en el que vamos a hablar del cambio en las empresas, concretamente de cambio cultural, de lo que el cambio cultural implica dentro de los procesos de transformación digital, concretamente también de cultura agile y de cómo podemos valernos de las herramientas para implementar estas culturas, estos cambios culturales hacia culturas agile en las compañías. Nosotros somos AT Sistemas, AT Sistemas es una empresa de tecnología, somos Digital Walls también, Digital Walls es su división de servicios de transformación digital y transformación cultural y además hoy tenemos también aquí con nosotros a nuestro partner Platinum Atlassian, al que quiero dar las gracias por acompañarnos a este desayuno. Bueno, yo soy Sandra Solís, soy la responsable de los servicios de transformación digital y transformación cultural de Digital Walls. Así ya hacemos todas las presentaciones y bueno, pues antes de comenzar, antes de seguir adelante, comentaros que vamos a tener abierto durante todo el desayuno una encuesta, es únicamente una pregunta. Podéis acceder a través de esta URL, menti.com, utilizando este código accedéis a la encuesta. Id contestando a medida que vayáis pudiendo, nos gustaría revisar el resultado de esta encuesta con vosotros al final de la jornada. ¿Vale? Comentaremos, os enseñaremos el resultado y lo comentaremos juntos, ¿vale? Si os parece. Si es que nada, menti.com con el código 288125. ¿De acuerdo? Yo creo que no nos dejamos nada. Podemos comenzar. Vamos a cambiar, sí. Mira, fenomenal. Vale, volvemos aquí. Bueno, esta es la agenda. Hemos hecho algún pequeño ajuste, ¿vale? También para que vosotros seáis conscientes. El motivo del ajuste y la intención es permitir que la mesa redonda tenga un poquito más de espacio, ¿vale? Para nosotros, la mesa redonda en la que tenemos, como veis, pues a personas de grandes compañías que están abordando estos procesos de transformación digital y transformación cultural dentro de su casa, es la guinda del pastel. Es de donde vosotros vais a poder sacar mucha más información, una información muchísimo más práctica, más aterrizada a casos concretos, ¿vale? Entonces hemos querido darle un poquito más de tiempo y es el motivo del ajuste. Pero bueno, en líneas generales, tanto el inicio como el final se mantiene igual, ¿vale? Y bueno, pues yo me he presentado antes. Como os decía, soy la responsable de los servicios de transformación digital y cultural en Digital Worlds. Y yo vengo a hablaros de, concretamente, transformación cultural y cuál es el impacto que tiene la transformación cultural dentro de un proceso integral de transformación en las compañías, ¿vale? Para comenzar, vamos a situarnos en el modelo global. Nosotros resumimos el proceso de transformación digital en cuatro ámbitos de impacto, ¿vale? Colocamos la estrategia que se cimenta sobre valores y el propósito corporativo, ¿vale? En el centro y esto se expande a los otros ámbitos de impacto. Hasta aquí, yo creo que no os estoy contando nada raro, seguro que todos vosotros conocéis estas áreas y sabemos que tenemos que trabajar en todas ellas para ir traccionando estos procesos de transformación. Pero a mí me gustaría lanzaros una pregunta o unas cuantas relativas a esto. ¿Creéis que tienen todos esos ámbitos el mismo nivel de impacto en un proceso de transformación en una compañía? ¿Hay alguno que creéis que es más prioritario, que impacta más uno sobre otro? ¿Alguna priorización? ¿Alguien se lanza? ¿Alguna priorización? ¿Alguien más que quiera compartir su visión? ¿Cómo veis esto? ¿Qué nos comenta nuestra compañera? ¿Te llamas, perdona? Carol. ¿Carol? ¿Por aquí se anima alguien? ¿No? Bueno, pues la verdad es que yo creo que Carol está bastante acertada. Fijaos, yo quiero compartiros la visión de Peter Dracker, que lo que dice es que efectivamente la cultura se come a la estrategia para desayunar. Lo que nos quiere decir esto es que al final, por muy indefinida que tengamos una estrategia de transformación digital, incluso una estrategia de transformación cultural dentro de nuestra casa, si no somos capaces de liderar ese cambio cultural desde las personas, de cambiar ese mindset, ese chip, de lograr que eso genere adhesión, no vamos a conseguir nada. La cultura al final es, bueno, pues son las actitudes, es la forma de ser, son los hábitos que se cimentan, como decía antes, pues sobre los valores de las personas que tienen que promoverlo. Si esas personas no nos están comprando esa estrategia, si no se la creen, si incluso no saben para qué va a servir ese cambio, para el cual tienen que hacer un enorme esfuerzo, no vamos a ejecutar que esto se, o sea, no vamos a lograr que esto se ejecute. Vamos a encontrar muchísima resistencia, ¿vale? La cultura de una compañía es el ADN de su compañía, es el valor diferencial, no hay nada que sea más inimitable y más diferencial que la forma de proceder, de trabajar, de comunicarse, de hacer en su día a día que tienen las personas de nuestra casa. Y esto convierte a las personas en el mayor activo de valor que podemos tener en una compañía, ¿vale? O sea, que no estamos hablando de nada trivial, el hecho de que esto vaya de personas no nos lo pone fácil, las personas somos complicadas, pero bueno, esto también es bonito, ¿no? Es parte del reto, es lo que tiene de interesante. Cuando las personas están de verdad unidas por un propósito común, esto es imparable. El cambio se genera, pero tenemos que lograr adhesionar a ese propósito común, hay que trabajarlo muy bien. ¿Y desde dónde tenemos que trabajar este propósito común? Tenemos que trabajar desde los valores de las personas, hay que trabajar en sus creencias. Normalmente ponemos los resultados que uno quiere tener como propósito último de una compañía. Los resultados no pueden ser el propósito último de la compañía. Los resultados no mueven al cambio cultural, no motivan en el día a día de las personas, no es por lo que te levantas cada mañana y te vas a trabajar. Los resultados son la consecuencia de todo esto. Entonces, lo que nosotros proponemos es empezar preguntando primero qué resultados quiero obtener, poder promover esos comportamientos, qué valores, qué creencias vamos a impulsar en las personas de nuestro equipo. De esos valores y esa creencia se va a destilar ese propósito común. Ese propósito común, ese sentimiento de pertenencia, ese proyecto de cambio empresarial, es lo que va a ser su para qué emocional. Es por lo que se van a mover, por lo que van a hacer esfuerzo de formarse, reciclarse, ver qué es lo que aportan ellos a este proceso de transformación. Pero si esto no lo tenemos bien trabajado y trabajado con ellos desde una perspectiva de liderazgo, va a ser muy difícil que empujemos para conseguir unos resultados imponiendo una visión cultural, ni tan siquiera una visión de transformación digital. Como decía Carol, vamos a digitalizar, pero no vamos a transformar. Esto no es algo que nos hayamos inventado nosotros. No voy a detenerme mucho en este modelo, pero la psicología y la PNL, la programación neurolingüística, ya trabaja con el modelo de los niveles neurológicos que definieron Diels y Bateson, y que ya nos hablan de que toda esa parte más de valores, de creencias, que conforman la identidad individual a la cual tenemos que unir ese propósito compartido, generar ese sentimiento de pertenencia, está en las profundidades del iceberg humano. Está en esta parte más intangible, lo que es difícilmente visible, lo que es más inconsciente en los seres humanos. Esto lo pone difícil, pero bueno, la buena noticia es que lo sabemos. Sabemos que todo esto, cuando está bien trabajado, cuando está bien cohesionado, empieza a generar actividad por aquí. Y cuando todo esto va de abajo a arriba, los resultados acaban llegando. Disculpad. Eso implica efectivamente generar un cambio de actitud. Para nosotros es importante trabajar para el cambio cultural, tanto en la actitud como en la actitud. De hecho, les colocamos en equilibrio. Es cierto, hay que trabajar la actitud y la aptitud. Pero yo he querido poner una piedrecita más en la actitud. Porque si tenemos actitud, lograremos generar actitud o desarrollarla o evolucionarla. Pero si tenemos mucha actitud y no hay actitud, esto se va a parar y no va a evolucionar. Entonces, para mí tiene un peso especial la actitud. Y la actitud, como hemos visto, se trabaja desde los valores, desde las creencias, se trabaja persona a persona. Se trabaja desde una perspectiva de liderazgo. Esto es lo que llamamos nosotros liderar el cambio cultural. Porque efectivamente, a las personas se las lidera, no se las gestiona. Los recursos en los que gestionamos, administramos, los podemos imponer ciertos procedimientos, ciertas técnicas. Pero a las personas no. Hay que convencer desde una perspectiva de liderazgo. No lo voy poniendo fácil hasta aquí, ¿no? Bueno. Podemos dar algunos pasos y algunas claves para ir avanzando. ¿Cómo lo vemos nosotros? Pues, efectivamente, hay que pensar en cuál es el asís, cuál es la foto que tenemos actualmente, de dónde partimos y hacia de dónde queremos llegar. Normalmente esto lo pensamos en términos de resultado y en términos de estrategia, es verdad. Pero yo creo que tenemos que hacer un cambio en estas preguntas que nos hacemos. Y es más bien, bien, ¿dónde estamos ahora? Pero, ¿desde qué cultura, qué tipo de cultura organizacional, en qué tipo de cultura organizacional me estoy apoyando para construir el proyecto de mi compañía actualmente? Y sobre qué clase de cultura corporativa me tendré que apoyar y tendré que promover para generar los resultados que espero. Este pequeño cambio es el que nos hace hacernos preguntas como las que ponemos aquí, cuando estamos pensando en saltar de una cultura actual a una cultura deseada, ¿vale? Preguntas que están más vinculadas con quién toma las decisiones en mi casa, quién asume ciertas responsabilidades, ¿no las repartimos o son unos cuantos solo? ¿La gente se siente responsable? ¿Va a tirar hacia adelante? ¿Y en la cultura deseada? Bueno, pongo algunas preguntas, hay muchísimas más. Nosotros todo lo trabajamos, obviamente, con dinámicas mucho más profundas, persona a persona, entrevistas personales, grupales, etcétera, ¿no? Y, bueno, muchas más cosas que mi compañero Félix luego nos explicará, un poquito más detalladas. Pero quería que vosotros quedaseis también con un poco qué tipo de preguntas nos hacemos cuando estamos hablando de qué cultura necesito o en qué cultura estoy apoyando mi proyecto de empresa actual y cuál es la que necesito para llegar a mi proyecto deseado, ¿no? ¿Para qué vamos a querer abordar este cambio? Esto es súper importante. La gente tiene que entender para qué va a hacer este esfuerzo. Es que les estamos pidiendo que den un salto que da mucho vértigo. Y luego hay una cosa muy importante, porque muchas veces cuando abordamos un proceso de transformación nos situamos aquí y empezamos a trabajar esto muy bien, pero no nos hemos detenido a estudiar bien esto. Con lo cual, la detección del gap no la tenemos muy bien trabajada, no la tenemos muy bien medida. Esto es muy importante porque esto nos puede o reforzar o nos puede hacer abandonar. Y las personas somos así. Necesitamos el refuerzo, necesitamos el reconocimiento, los pasos que vamos dando, lo poquito que vamos consiguiendo. No poner el foco en lo que no estamos consiguiendo evolucionar de acuerdo a un plan. Los proyectos de transformación digital y cultural, todos lo sabéis, no os estoy diciendo nada raro, son complicados, son largos y además estamos en un contexto muy cambiante. O sea que encima tienen que tener la capacidad y la flexibilidad de poder revisarse, inspeccionarse de manera muy continua, poder adaptarse. Entonces, ¿cómo evitamos la frustración? Evitamos la frustración si primero tenemos esta capacidad, si somos realistas definiendo estas iniciativas, estos ejes de trabajo y si reforzamos lo que sí vamos consiguiendo y ponemos el foco en lo que sí vamos avanzando y en lo que no, no es un fracaso, vamos a aprender de ello. ¿Vale? Cuidado que esto que estoy contando suena mucho a definir estrategia, la SIS, el TUBI, como llegamos a él, bien sí, pero impliquemos a todas las personas de la compañía en todos los niveles desde el principio. ¿Vale? Es muy importante que cada persona sienta que es una pieza fundamental de este gran proyecto de cambio. Como hemos dicho antes, un proyecto de cambio cultural y de transformación digital supone un esfuerzo extra importante. Tienen que entender muy bien qué van a aportar ellos a esto y que juegan un papel fundamental en esto, que están dentro del puzzle, ¿vale? Y que se cuenta con ellos. Con lo cual, implicarles desde el principio es súper importante. ¿Vale? Bueno, pues tenemos nuestra situación inicial, bien trabajada, bien definida. Tenemos incluso esa cultura deseada, unas iniciativas planteadas. Es el momento de promover a la acción. ¿Cómo promovemos la acción en las personas de nuestra empresa? Lo hemos comentado antes. Desde una perspectiva de liderazgo. Hay que liderar para generar acción. Y para liderar el cambio, promover la acción desde una perspectiva de liderazgo, a nosotros nos gusta explicarlo con este modelo que va perfecto con nuestro proceder y la forma en la que nosotros abordamos los procesos de transformación cultural en las compañías. El modelo del círculo de oro de Simon Sinek. ¿Lo conocéis? Me imagino que sí. ¿Algunos? Bien. Simon Sinek nos dice que vamos de dentro a fuera y empezamos por el guay. Lo más normal es empezar por fuera porque además el qué siempre es mucho más tangible, es mucho más fácil. Es cuando estamos hablando de herramientas, digitalizar, de palancas y aquí dentro está lo complicado. Aquí dentro está el para qué vamos a unir todos fuerzas y hacer este esfuerzo para cambiar culturalmente, para cambiar un mindset, para reciclarnos, para evolucionar en capacidades. ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Este es el propósito. Trabaja con los valores. Este es el sentido del cambio. Como digo, es lo difícil, pero si el orden que seguimos es este, nos aseguramos el éxito y nos aseguramos una transformación sostenida. Una vez que esto lo tenemos trabajado, empezamos a expandirlo. Y empezamos a ver cómo, cuáles van a ser nuestros cómos en la compañía, cuáles van a ser nuestros cómos hacia afuera con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, nuestras formas de ser y de hacer. Aquí empezamos a trabajarlo para que todo esto tenga coherencia con lo que se ha definido en este corazón. Y ahora ya vamos a ver de qué palancas disponemos, de qué herramientas, de qué nos vamos a valer para ir modificando estos cómos que hemos comentado antes, para ir integrándolos en las personas y en los equipos que los van a hacer realidad. Al revés, como os digo, me imagino que nos podréis contar también después en la mesa redonda. Es lo más fácil, muchas veces tenemos la tentación de empezar por aquí. Estas son, bueno, pues algunas palancas más sencillas de integrar, más sencillas de tocar. Pero si empezamos de fuera adentro, aquí nos encontramos una roca. Y esto, muchos de vosotros nos lo habéis compartido ya. Te empiezas a encontrar aquí la enorme resistencia. La gente no entiende por qué tiene que hacer este esfuerzo, no entiende qué papel juega en todo esto, empiezan los miedos. Con lo cual, este orden es el que nosotros seguimos con nuestros clientes, es el que proponemos, creemos que es el que funciona, de verdad. Está claro que los procesos de transformación digital y concretamente los procesos de transformación cultural suponen un esfuerzo grande. No estamos hablando de proyectos de unos meses, de dos o tres personitas que los empiezan a mover, de un manifiesto que escribimos y publicamos con nuestros valores, nuestra misión. No, esto hay que integrarlo y esto es difícil y el contexto cambia, como hemos comentado antes y hay que volver a revisarlo. Está claro y hay una cosa que está clara también y es que si no vamos a poder descubrir nuevos océanos y no tenemos el coraje de perder de vista la costa, pero esto da mucho vértigo. Entonces, yo os propongo un primer paso. Vamos a pensar un primer paso. Seguro que aquí todos conocéis a Josef Ahran. Bueno, pues él decía que cuando enfrentaba Iron Man y bueno, estos retos, estas locuras que él se dedica a hacer, no puede pensar en la carrera completa porque psicológicamente se hunde. Si piensa que tiene que hacer todo eso, se viene abajo, pierde las fuerzas. Él decía que se planteaba estos retos punto de habituallamiento a punto de habituallamiento. Entonces, él si pensaba puedo correr o puedo nadar hasta el siguiente punto de habituallamiento, solo eso. Si llego allí y me canso, me rindo. Pero él solo se planteaba eso y cuando llegaba al siguiente punto de habituallamiento volvía a pensar igual con el siguiente. Entonces, se iba troceando el reto y él veía que iba pudiendo. Se iba fijando en el aquí y el ahora, ¿no? Lo que le va avanzando. Y esto lo hace más digerible. Y yo os planteo lo mismo. A mí me gustaría proponeros un reto para que os llevaseis y plantear a vuestros equipos, a vosotros mismos, qué es eso tan pequeño que podéis implementar mañana mismo. Y fijaos, si tiene que ser pequeño porque hablamos de un mañana mismo. algo diferente con respecto a lo que estáis haciendo en el día de hoy que pueda promover un mínimo cambio dentro de vuestra casa. Que pueda apoyar ese proceso de cambio, de transformación cultural. Puede ser una conversación, puede ser una pequeña propuesta, lo que sea. Puede ser un pequeño registro en alguna de las herramientas que estáis empezando a trabajar dentro del proceso de cambio cultural. Pensad esto porque si lo pensáis así, día a día, ¿quién os va a decir que no lo podéis hacer? Voy a dejar paso a mi compañero Félix. Félix Bragado va a hablaros de cultura Yael. De hecho, seguro que con lo que él pueda comentaros os podréis llevar ideas para responderos a esta pregunta que os he hecho de forma más aterrizada cultura ágil. ¿Cuál es ese pequeño cambio que os comprometéis a dar mañana? Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos luego en la mesa redonda. Gracias. Gracias.